María va Un amante, un sol de fuego, María va Temor, bombero, palmar, estero, María va Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano, María va Por el tabacal, su paso María va Y se bebe el sol que huele a duende, María va Mirá rasgado, patitas chuecas, María va Pisando apenas la arena ardiente, María va Calcina el monte, un sol de fuego, María va Temor, bombero, palmar, estero, María va Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano, María va Por el tabacal, su paso María va Y se bebe el sol que huele a duende, María va Por el tabacal, su paso María va Y se bebe el sol que huele a duende, María va María, 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 María Gracias por ver el video